Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 21 de abril de 2019. Tema Doctrina de la expiación Texto de oro, Juan Jesús le dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lectura alternada, El Apocalipsis Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero y en justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Lección Sermón leeré de la Biblia Salmos El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en él confiaré no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Juan Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese y ya no estoy en el mundo pero estos están en el mundo y yo a ti vengo Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros Mateo y venida la mañana todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte y Jesús estaba en pie delante del gobernador y el gobernador le preguntó diciendo ¿Eres tú el rey de los judíos? y Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? y él no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho y en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba soltar al pueblo a un preso el que quisiesen y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás y reuniéndose ellos Pilato les dijo ¿a quién queréis que os suelte? a Barrabás o a Jesús que es llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado y estando él sentado en el tribunal su esposa envió a él diciendo no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él Pilato les dijo ¿qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? todos le dijeron sea crucificado y el gobernador les dijo pues ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado y viendo Pilato que nada adelantaba antes se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo vedlo vosotros entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cuadrilla y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha e hincada la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota que quiere decir el lugar de la calavera donde le crucificaron Marcos y cuando hubo pasado el sábado María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para venir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana a la salida del sol vinieron al sepulcro y decían entre sí ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? y cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron y él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús el nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí he aquí el lugar en donde le pusieron pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo y ellas se fueron a prisa huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo mas cuando Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de la cual había echado siete demonios finalmente se apareció a los once estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes obrando con ellos el señor y confirmando la palabra con señales que les seguían amén ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con clave de las escrituras por Mary Baker Eddy tal como una gota de agua es una con el mar un rayo de luz uno con el sol así Dios y el hombre padre e hijo son uno en el ser las escrituras dicen porque en él vivimos y nos movemos y somos la reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios por la cual el hombre refleja la verdad la vida y el amor divinos Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el padre y por eso le debemos homenaje eterno su misión fue a la vez individual y colectiva él hizo bien la obra de la vida no sólo en justicia para consigo mismo sino por misericordia para los mortales para enseñarles a hacerla ellos mismos pero no para hacerla por ellos ni para eximirlos de una sola responsabilidad Jesús obró valientemente en contra del testimonio acreditado de los sentidos en contra de los credos y las prácticas de los fariseos y refutó a todos los opositores con su poder curativo despreciado y desechado entre los hombres devolviendo bendiciones por maldiciones enseñó a los mortales lo opuesto de ellos mismos o sea la naturaleza de Dios y cuando el error sintió el poder de la verdad el azote y la cruz esperaban al gran maestro sin embargo no se desvió de su camino sabiendo bien que obedecer el mandato divino y confiar en Dios nos evita desandar lo andado y recorrer de nuevo el sendero que va del pecado a la santidad la eficacia de la crucifixión descansó en el afecto y la bondad prácticos que ella demostró para bien de la humanidad la verdad se había vivido entre los hombres pero hasta que no vieron que capacitaba a su maestro para triunfar sobre la tumba sus propios discípulos no podían admitir que tal acontecimiento fuera posible por todo lo que experimentaron los discípulos se espiritualizaron más y comprendieron mejor lo que el maestro había enseñado su resurrección fue también la resurrección de Helios les ayudó a elevarse a sí mismos y a elevar a otros del embotamiento espiritual y de la fe ciega en Dios a la percepción de posibilidades infinitas necesitaban esa vivificación pues pronto su querido maestro iba a elevarse de nuevo en el reino espiritual de la realidad y ascender mucho más alto que la percepción de Helios como recompensa a su fidelidad él iba a desaparecer para los sentidos materiales en aquel cambio que desde entonces se ha llamado la ascensión que contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas en aquella gozosa reunión sobre la playa del mar de Galilea su tristeza su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimiento sus corazones habían sido depurados y reprendido su orgullo convencidos de la infructuosidad de su labor en las tinieblas y despertados por la voz del maestro cambiaron sus métodos se apartaron de las cosas materiales y echaron la red a la derecha percibiendo de nuevo a Cristo la verdad en la playa del tiempo pudieron elevarse un tanto sobre la sensibilidad mortal o el entierro de la mente en la materia a vida nueva como espíritu gracias a la gloria maravillosa que Dios le había conferido a su ungido la tentación el pecado la enfermedad y la muerte no aterraban a Jesús le era igual que los hombres pensasen que habían matado el cuerpo pues más tarde se los mostraría inalterado eso demuestra que en la ciencia cristiana el hombre verdadero está gobernado por Dios por el bien no por el mal y que por lo tanto no es un mortal sino un inmortal Jesús Jesús les había enseñado a sus discípulos la ciencia de esa demostración estaba aquí para capacitarlos a poner a prueba su dicho aún no comprendido el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también ellos tenían que comprender más cabalmente el principio que era su vida echando fuera el error sanando a los enfermos y resucitando a los muertos tal como en efecto lo comprendieron después de su partida corporal la última demostración de Jesús fue la más elevada la más convincente la más provechosa para sus discípulos la malignidad de sus brutales perseguidores la traición y el suicidio del traidor fueron anulados por el amor divino para la glorificación del hombre y de la verdadera idea de Dios que los perseguidores de Jesús habían escarnecido y tratado de matar la demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado abrió una nueva era para el mundo aquellos que le mataron para detener su influencia la perpetuaron y extendieron el amor tiene que triunfar sobre el odio la verdad y la vida tienen que celiar la victoria sobre el error y la muerte antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona antes que venga la bendición bien buen siervo y fiel y antes que pueda demostrarse la supremacía del espíritu el recinto solitario de la tumba le ofreció a Jesús un refugio contra sus enemigos un lugar en el cual resolver el gran problema del ser su trabajo de tres días en el sepulcro puso sobre el tiempo el sello de la eternidad él probó que la vida no muere y que el amor triunfa sobre el odio hizo frente y venció sobre la base de la ciencia cristiana o sea el poder de la mente sobre la materia todas las pretensiones de la medicina cirugía e higiene no empleó medicamentos para aliviar la inflamación no dependió del alimento o del aire puro para resucitar energías gastadas no necesitó de la destreza de un cirujano para sanar las manos rasgadas y vendar el costado herido y los pies lacerados a fin de que pudiera usar esas manos para quitarse el sudario y la mortaja y para que pudiera usar sus pies como antes los discípulos de Jesús lo creyeron muerto mientras estuvo oculto en el sepulcro siendo así que estaba vivo demostrando dentro de la estrecha tumba el poder del espíritu para anular el sentido material inmortal paredes de peña le obstaculizaban el paso y tenía que rodarse una gran piedra de la entrada de la cueva pero Jesús venció todos los obstáculos materiales se sobrepuso a todas las leyes de la materia y salió de su lóbrego lugar de reposo coronado con la gloria de un éxito sublime una victoria eterna gloria a Dios y paz a los corazones que luchan Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino el amor los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado no que el hubo 0 a la Gracias.